...que se habían creado alrededor de él. También lo perjudica a él, por supuesto. Papá de Andy Ruiz confiesa que su hijo no se preparó para la pelea. Creo que desde el título decimos todo, algo que quizá todos los mexicanos nos habíamos dado cuenta desde un inicio, y que quizá no lo queríamos reconocer por la fidelidad a nuestro boxeador. Sin embargo, la realidad es lo que es. El padre de Andy Ruiz reveló que a su hijo solamente le interesaba gastar sus millones en autos y organizar fiestas, y que antes de que Anthony Joshua le diera una paliza, lo había hecho el dinero y la fama, ya que prefería la diversión que la concentración para su próxima pelea. El padre del primer mexicano campeón en la historia de la división de los completos, criticó la falta de preparación que tuvo Andy para la pelea de la revancha contra el británico donde quedó exhibido. Don Andrés reveló que el puglista solo le preocupaba gastar sus millones en autos de lujo y organizar fiestas con sus amigos. Sus principales palabras fueron, no estaba escuchando por la fama, estaba con un Rolls Royce, estaba con sus amigos, hacía fiestas y no escuchaba el campamento. Durante más de tres meses, Andy no consiguió establecer un campamento que le diera la condición y fortaleza para volver a derrotar a Joshua. Así que las consecuencias fueron muy claras. No conseguir el éxito nuevamente, arrepentirse, pedir perdón a su pueblo mexicano. Y es que dicen que la mentalidad es la principal fuente de poder del ser humano, o consigues lo mejor y triunfas o simplemente fracasas. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente le faltó preparación a Andy Ruiz? Déjalo en los comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.